¡Suscríbete! 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 En urbana, pues te acabas, y te buscamos carras Iguén ufayonziat Iguén ufayonziat Iguén ufayonziat Iguén ufayonziat V политse En koya loko Koya loko Koya loko Koya loko On berDisagora Voy a loco, leí la luz Voy a loco, ver la bota Voy a loco, juntos y chalú Voy a loco, voy a loco Voy a loco, voy a loco Voy a loco, voy a loco